¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No! Y hoy os subo vídeo y como es miércoles pues toca solo bokear primero, leid vuestros comentarios, preferíais Grey porque era como mítico después el legendario, así que lo haremos en el día de hoy con Grey y pues nada más, vamos a jugar. También aprovecho para decir que ya que ayer no subí vídeo, la idea de ayer era intentar subirme un brawler a fuerza 11, pues intentaré subirlo mañana y si tenéis alguna idea o queréis que lo haga de alguna manera en específico podéis ponérmelo por los comentarios de en plan, seleccionalo así, me gustaría que fuese lo más random posible y lo más divertido para vosotros y entretenido, ¿vale? Porque seleccionarlo yo a dedo al final es como venga va voy a subir este brawler porque es este, fin, no, me gustaría que fuese como algo que yo no pudiera elegir, algo así como más aleatorio que sea entretenido para vosotros, ¿no? En plan, al final creo que me puedo subir 2-3 brawlers a fuerza 11, tengo 4.150 fichas del club y aquí tengo pues tengo muchos puntos de fuerza y tengo 38 niveles de estos con oro, bueno, en fin, que puedo subirme como 4-5 brawlers a fuerza 11, así que ponedme por los comentarios como queréis que lo haga Y en fin, vamos a lo que vamos, supervivencia, solo mapa, todo o nada, no es tan buen mapa como para Grey porque creo que recordar que hace tiempo estaba lleno de boost y bueno, tenemos a Grey en 948 copas Vale, pues podéis comentar con qué skin queréis que ganaré, si con Grey o con Grey fugitivo y pues nada, a jugar A ver si tenemos suerte y ganamos porque va a ser complicado, 948 copas, no me voy a poner tan nervioso como con Mandy porque Mandy sí que tiene 1000 copas pero esto es imposible de subir a mí, o sea que no hay manera de arreglar esto Pero ni de coña, o sea ni de coña de manera de arreglar esto, así que pues bueno, si pillamos un par de cajas o 3, perfecto Vale Hostia, si me he equivocado, estoy muy cagado porque hay boost en el centro y tengo dos series de compañeras, las series yo creo que a lo mejor no me matarán, ¿no? Puedo tirarme la ulti para escaparme de un boost si se me lanza, pero tengo que llevar cuidado, ¿no? Las series tienen que romper el medio, si lo rompen con las ultis, yo creo que podemos verlos y ganar un poco la partida, pero claro Vale, una serie mata al boost, aquí ganan dos series, lo suyo sería que se peguen entre ellas, ¿no? Quedan tres series, tío, ¿yo cómo aguanto esto? Buah A ver Vale, ¿ahora qué? ¿ahora qué? No Me va a matar a la serie de abajo, 100% Estoy muerto Estoy muerto A ver, aquí era tercero, ¿pero cómo aguantaba ahí? Y la cosa es, si hubiese matado a la otra serie, la de seis cajas me hubiese perdonado la vida Yo creo que no, pero bueno, subimos Grey a 950 copas y vamos a jugar la siguiente Bueno, cinco cajas en el centro, que no me interesan Cuatro series a mi alrededor, creo, he contado tres por lo menos, he visto una BB, he visto un boost O bueno, vamos a pillarnos las cajas rápido Y si podemos juntarnos con una Selly que nos deje sacar un poco la ulti Casi que mejor que mejor A ver si puedo romper ahí Pero Selly, es que, que tía más tonta, la verdad Coge y tiro mi gadget ahí y va y tira su ulti ahí, en plan por la cara No puedo dejar que se me pegue el boost Se me pega el boost Estamos fuertísima, ¿eh? No me mates, tío, por favor Hay cinco Selly, tío Hay cinco Selly, ¿qué hacemos? No, han matado a una Selly, no Van a matar a una Selly No No sé quién más queda Queda alguien por ahí Buah Estoy fuertísima, tío Se me va a lanzar a por mí el boost, ¿verdad? ¡No! Encima está el boost vivo O sea, ¿qué cojones? Eh, no, pero estaba mi ulti Acabo de ver que estaba mi ulti ahí O sea, la he lanzado, pero He muerto Vale Pero... Le he tirado el besito este Me ha hecho gracia, míralo Vale No me fío nada Pero nada del boost Yo lo mataba Y es que Yo es que mataba al boost Cien por cien, ¿eh? Literal Yo No me lo pensaba Y lo mataba Me fío del boost Y voy para el centro con él Y lo hago de escudo humano Es que luego me va a pegar Conforme vayamos enterrándonos aquí Entonces, ¿qué hacemos? Buah El boost ya Habría que matarlo, ¿eh? Habría que matarlo Se han hecho el centro El centro es de las series ahora Y si yo me quedo aquí en plan No conozco a nadie No conozco a nadie Dejadme tranquilo A lo mejor me dejan tranquilo, ¿no? ¡Ah! No me matéis Dios ¡No! ¿Pero por qué a mí? ¡Joder! ¡Ah! Dios Ahora salen ocho cajas en el centro Cuando yo juego tanques Esto no pasa, ¿eh? Por cierto Que se me ha olvidado Esto aquí Buah Los boosts están cargando a las series ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? O sea He perdido Buah Ha muerto un boost Pero ni de coña ha muerto el chetao Ni de coña No A la mierda Era muy obvio, tío Era muy obvio Y gracias a mi muerte Las series pueden matarlo ¡Ah! Qué mal, tío Dios He contado como 7 series Pero así de primeras, ¿eh? En esta no vale hacer team En esta hay que matar Pero hay que matar muchísimo Vale Para coñas ¿Qué hago para ganar esto? ¿Qué hago para ganar esto? No puedo Es imposible Me quedo aquí Me quedo aquí como una rata ¿O qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No! ¡Bus! ¡Madre mía! ¡Socorro! ¡Socorro! Tienen que romper, tío Vale 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 ¡No, no, 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 no! ¡Esa era amiga mía! ¿Por qué me mata? ¡Qué tonta! Y encima muerto Es que es que tonta ¿No me llega a matar? ¡Pua! Me tira la ulti esta Estoy reventado, ¿eh? Mátame, venga Si lo estás deseando, ¿eh? Y ahora ¿A por quién vamos? ¿Cómo jugamos? ¿Qué hacemos? O sea ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto qué? ¿A por quién hay que ir? ¿A por quién hay que ir? ¿A quién hay que matar? ¿Qué hago? O sea ¿A quién muere? ¿Quién es el culpable de esto? ¡No! Que sea lo que te va a caer Y ya está ¡Buah! Sí, primo, vale Vale, pero ¿y qué? ¡No! ¡Qué grande! ¡No! Me ha salvado la vida No pienso ¡Buah! ¡Buah! Yo mataría al bus Fuera coñas, ¿eh? La verdad que lo mataría Pero bueno Me ha salvado la vida El primo este Me ha salvado la vida Te lo juro Me ha salvado la vida Ay, pero tengo Tengo este graffiti Ah, tiene el otro Vale Ay, qué grande, qué grande Le di para sin querer Bueno Creo que si aguanto Con el primo Este primo Me va a salvar la vida ¿Eh? Fuera coñas Si aguanto vivo Con este primo Gano la partida Y me la va a dar Me la va a regalar 100% Problema Hay que matar al bus, ¿eh? Yo creo que me regala la partida Un grande No sé quién será Pero joder No puedo morir, ¿eh? Tengo que aguantar vivo Como sea La cosa es No No Me puso los cuernos Me ha traicionado A utilizar el graffiti Con otra persona Buah Hay que matar a las celis ¡No! No muelas, por favor Por favor Ni se te ocurra morir ¿Vale? Buah ¿Vale? El bus, por favor No puede matarme De verdad, ¿eh? Dios ¡No! ¿Qué hace? ¿Vale? No No ¿Sí? No ¡Qué grande! Por favor No 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Más a lo sin querer! ¡He ganado! ¡Me he querido a traicionar! ¡Me puso los cuernos! ¡Me puso los cuernos ese primo! Por asqueroso Que se aguante Buah Pues hemos ganado Hemos ganado Y en cierta parte Por lo que he dicho En plan De que Gracias a ese primo Que me ha salvado la vida Al principio Ganamos Pero luego se ha puesto a traicionarme ¡Qué cabrón! O sea ¡Qué cabrón! Pero bueno Importante Hemos ganado Creo que ha salido todo perfecto O sea, mejor no voy a salir Pero No me voy a quejar La verdad En fin Pues hasta aquí el vídeo Nos falta Solamente El vídeo Con Chester ¿Vale? El último brawler legendario Y con suerte Tendremos la actualización Ya casi a la vuelta de la esquina Así que Quizás ya Podamos continuar Si no Nos dejamos una semana en blanco Pues Con Los próximos brawlers Que salgan ¿No? Si sale más de uno Pues los dos Y si sale uno solo Pues El corromático Tardaría un poco en conseguirlo Pero bueno En fin Que lo dicho Próximo brawler Sería Chester Y poco más Espero que os haya gustado No me he dado cuenta Con qué skin he ganado Pero bueno Esos que queréis vosotros Porque sois los que comentáis Y poco más Nos vemos mañana por aquí Con más A ver qué pro le subo al 11 Lo dicho Ponedme en los comentarios Como queréis que lo haga Y nos vemos ahora En directo en Twitch Un ratito Solo para todos Y hasta el próximo vídeo Adiós